Buenos días a todos, muchas gracias por acercarse. Hoy tenemos el agrado de recibir la visita del Intendente, de Ricardo, de Camilo, el Secretario, para mostrarle el avance de nuestra obra, de nuestro cuartel que está en marcha, o sea, ya está en por lo menos 60% de lo que venimos haciendo, construido, y bueno, lo invitamos para que venga a recorrer, para que venga a conocer todo el esfuerzo que está haciendo Bomberos para poder llegar a cabo todo este anhelo que tenemos de ese año, y bueno, no es grato la visita para que conozcan qué es lo que estamos haciendo Bomberos. Por supuesto, está muy bueno que hayan venido a conocer la obra, ahora que ya tiene un poco más de forma, y por supuesto agradecerle la gestión ante el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, de un importante subsidio que nos dio hace unos meses para poder terminar los playones y la calle interna del nuevo cuartel. Osvaldo, ¿de cuánto es ese subsidio que está ayudando entonces a terminar esta importancia? 12 millones de pesos. Bueno, ¿y qué es lo que le faltaría a este lugar para terminar? Bueno, faltan, bueno, fundamentalmente los playones, el piso de la sala de máquinas, el playón de ingreso, colocar los pisos, las aberturas y los cielos rasos. Eso, y bueno, toda la instalación eléctrica después. ¿Qué tiempo estiman para que se culmine la obra? Ah, y eso vamos a preguntárselo a Gabriela. ¿A Gabriela? El tema del subsidio ese que se gestionó gracias al Intendente, tenemos un plazo de 180 días para llevarlo a cabo y para rendir el subsidio. Vamos corriendo más o menos, calculamos que para julio estaría terminado ese playón, el playón la parte esa. Bien, nosotros vamos siguiendo con el tema de la parte de adelante, el piso de acá. La idea es para noviembre, así coincide con el aniversario de la institución. Después del playón y esto nos faltan, como decía Osvaldo, abertura, pisos y los rasos, todas esas cosas ya están presupuestadas, gran parte ya está adquirida. Nos faltan después otras terminaciones, pintura, todo el complejo, la parte eléctrica, que va a ser también un número importante. La esperanza es para noviembre, si podemos llegar, vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar a esa fecha. Osvaldo, quería consultarte, ustedes que son los que salen siempre, ¿cuál es el significado de esta obra, sobre todo en cuanto al funcionamiento del cuartel y las salidas que tienen a diario? Bueno, ustedes saben que lograr la ubicación nos llevó muchos años, casi 20 años, porque estos eran terrenos que estaban concesionados, primero fue AL y L, después pasó nuevamente a la órbita del Estado Nacional, después cambió de ministerio, bueno, hasta que se logró. Bueno, en realidad es el punto estratégico más importante que tiene la ciudad hoy. Si uno la ve desde arriba, se da cuenta que este es el punto central, cómo ha crecido la ciudad. Lo otro que nos permite también es el impacto negativo que tiene nuestra sede en la actualidad, es decir, todo el movimiento de nuestra unidad, el riesgo, la gran cantidad de circulación y movimiento que tiene la ciudad, eso al bombero y al tránsito en general lo complica, nosotros sabemos de eso, por eso es la necesidad de contar con un nuevo punto. Y después el diseño del cuartel tiene la posibilidad pensada de atender todo lo que es la parte del centro urbano, con todas las siete salidas que tiene hacia la calle Alsina, y después se ideó una calle interna para no cambiar el sentido de circulación, que eso va a permitir atender rápidamente lo que son la parte industrial y los accidentes vehiculares y el sector rural, que son todas las unidades que van sobre este lado, sobre el tema de las vías. Y después, bueno, está pensado para más de 14 unidades, en la actualidad Bomberos todavía no tiene esa cantidad de unidades, pero bueno, está pensado para el futuro, igual que las instalaciones, es decir, en la actualidad Bomberos tiene 44 efectivos, pero está pensado para 100, es decir, y bueno, y tiene instalaciones para varones y mujeres, y en esta estapa también tiene lugares previstos para hacer la reunión, para cada una de las secciones, como también los talleres, hoy allá en el cuartel está todo medio junto, pero bueno, acá se pensó de otra forma. Y cuando se haga la otra etapa que le falta al cuartel, ahí aparecerán las oficinas, dormitorios, la sala de capacitación, pero bueno, eso será más adelante cuando se termine y el cuartel se pueda trasladar acá y se verá qué se hace con las otras instalaciones y bueno, ese dinero seguramente volverá acá. Bueno, no sé, el Intendente, con respecto justamente a todo esto que decía el señor Lory, digo, es un cuartel que está pensado para un futuro. Correcto, está pensado para el futuro, es moderno, práctico, porque si vemos las calles de circulación interna, tiene salida para todo Salto, tiene salida para el centro de Salto y para las estaciones también, para las distintas localidades. Muchos sacrificios llevados, por eso felicitarlos, nosotros lo que podamos empujar, lo vamos a empujar porque realmente lo que me ha mostrado el Presidente y el Comandante recién es muy práctico, muy práctico, habrá que ponerle todas las pilas que tengamos para que esto sea una realidad a la brevedad posible y lo que dice Lory es importante, ellos salen de la parte céntrica, que es tan incómodo, incluso para sacar los móviles es incómodo también, nos vamos a favorecer todo y también la municipalidad se va a favorecer porque con la parte de los bomberos, la parte que tienen vieja, esa parte vieja, nosotros vamos a poder estacionar, no te rías Lory, vamos a poder estacionar, no digo que lo vamos a comprar, pero sí vamos a poder estacionar los móviles y a lo mejor en el futuro a alguien podrá, podemos estender nuestras oficinas también que nos quedan chicas, es decir que está pensado para todos esto, pero de todas maneras el esfuerzo que están llevando, por eso esta rifa hay que comprarla, hay que seguir aportando subsidios, yo creo que otro empuje que podamos hacer nosotros, los pisos están contratados, bueno, pero hay muchas cosas para hacer, por lo que explicaron recién ellos, que la tendremos que hacer, esto no lo hace solamente bomberos, bomberos es la cabeza visible y son los cerebros de todo esto, pero entre todos lo tenemos que empujar, periodismo, los distintos dirigentes que estemos en ese momento a cargo de la municipalidad y las distintas instituciones y las distintas industrias de Salto y los distintos comercios tendrán que darnos una mano también, porque esto debo darnos una mano porque le va a dar una mano a todo el pueblo de Salto.